Blanco, larga vida pa' mis gordos y mis flacos Ajeceta puta, aún no somos ricos Pero no prefieren esos culos Blancos, duros y brillando, como diamantes El símbolo de la paz, girando en el volante Ojos con sangre, tipas con hambre Deja de darle disgustos a la pobre madre Invencibles a los IEMEN No siempre hicimos lo que está bien Ahora, C Babu, and the party show ¿Está bien la fiesta o no? A ver cómo se lo baila la peña aquí Está bien, está bien, quiero oírlo ¿Está bien? ¿Está bien la fiesta o no? 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 ¿Está bien la fiesta o no?